Cuando termine les aviso ¿Cuál es la estrategia? Me parece que al principio te tratas de poner varias trampas juntas Que se coman Smog, Frost, Chino y Cap-Kan todos juntos Pero tipo como armar un rastro de trampas o las pones al azar y ya fue Yo a veces lo he visto que se han atrincherado en un cuarto y tiran el humo del smoke Y alguno que entra hacia apresurado se come y las trampas del Cap-Kan y de la Frost No sé la verdad cuál es la estrategia Después cuando te detectan y entraron al cuarto y no quedan trampas es Activar invisible y salir corriendo Es más que cuando vos te mueves mucho te empieza a trackear el Shackal Y si estás muy quieto a escondido en un lugar te trackea el pulso Claro Es como que hay que repartirse entre Pulso, Lion y Shackal Yo llego al Shackal porque a veces ve las huellas Ah ok, yo llego al pulso El pulso es bueno viste como si los enganchas que están quietos escondidos El problema es que sabes interpretar el pulso Estamos llevando tres pulsos, un Shackal y un Lion Evidentemente lo que más debe estar funcionando es el pulso Y la de la consola siempre se juega distinto Al principio veía mucho Shackal yo Al principio ayer va La primera ronda Lo que pasa es que el ping del Lion es tan corto Si no lo hubieran enderfeado Es un... Es que son menos de un segundo Si Ahora parece que lo van a mejorar Lo van a mejorar al... Al glass Le van a sacar menos tiempo de... De calentamiento o de enfriamiento hasta que se pone la mira Y por lo que vi parece que le van a mejorar la cadencia de tiros de disparos Maswa Pero ahora es muy lenta A ver Yo me envío de caramelo que... Por lo que mostraba que creía que no sé de quién había mostrado así que era Pa 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 5 monstruos 5 exterminadores 1 Endless Night of Terror Che la presentación vos también la ves? Si 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 Creo que nos dice cosas distintas a cada uno Por la duda... Deja que alguno de ellos entre primero por la puerta Por hacer alguna trampa Ah pegás con esto... Y nosotros tenemos... Ah ok No lo viste a uno de ellos Ah no veo huellas Ah no veo huellas Si Si Estas acá arriba... As cabeça El tren está cerrado. Acá hay uno. Se bajó por la escalera. Y dejó un chino por acá. No sé, acá estaban acá porque voy a entrar para ahí. Aquí está. Un vídeo de Frost, de Kapkar. No lo maté. Ah. Un minuto más. Acá está, está acá. Está acá, está acá, está acá. Está justo acá. Ah, se fue. Un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. Me maté a uno que estaba invisible. Me imaginé que iba a estar ahí. No lo había visto. Había uno. La Ela. Entré a un cuarto y me empezó. Me voy a guardar. Me empezó a comer las trampas de la Ela, ¿no? No había nadie en el cuarto. No lo veía. Dije, estar acá tirado escondido invisible. Fui y tiré un martillazo al aire. Estaba ahí. Estaba ahí. Eh. Viste que el easter egg tiene cinco tumbas. Y hay dos más. Sí, sí, sí. Una para el vanguard y la otra que no se sabe quién es. Y el skin de las dos. Me encanta, el skin del Kapkan, eh. El descanso está tremendo. Si le tocó eso es alucinante. Porque encima se ve muy oscuro. Y lo que no me tocó fue la máscara, ¿no? Pero así el... Ah, la máscara de esa parte. Y te regala una bolsa. Aquí no sea la ropa. Están aquí. Vale. Chau, no ve la mierda, joder. Ahí viene. Jajajaja. Ahí. Rajanico. Rajanico. ¿Están ahí? Sente invisible y corre con L1. No puedo, tengo... Tengo... Uy, ahí lo maté. Jajaja, yo agarré otro. Vamos. Bien. 60 segundos left. Che, el copiado varía según la velocidad. Sí. Eh, ¿sabes qué? No sé. Eso. Qué bien, che. Qué bien. Ni cortamos a Don Fario. Lo tengo yo, lo tengo yo. Me voy a la mierda, está acá. Yo creo... Creo que está en el tren. Yo creo que el copiado... Te come internet, eh. Ahí está. Y te pongo uno acá. Ya está. No, no, no. Acá dentro no nos agarra, Santi. Me está siguiendo a mí. Vení, vení, vení. Vení, se come la trampa de Frost. Viene para acá, eh. Es el invisible. Ahí viene. Ahí viene. No tengo más. Jajaja. 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 Sí. No sé si depende de internet o no. Pero sí sé que le chupo mucho ancho de banda al copiado. No entiendo por qué. Qué bizarro. Es un modo bizarro. Es divertido. Qué bizarro. Pienso de usted. No lo sé. Efecto. Escuchame. Si rompes la puerta, da un paso para atrás, eh. No veo huellas. Acá, acá abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Vamos a mover? Ahí viene alguien por el pasillo, ¿eh? Es lo que digo acá, aguantamos un rato, poniendo trampa. ¡Ja, ja! Sí comió una trampa. ¡Ah! ¡Me engancharon! ¡Ay! ¡Qué lento que es para tirar el coso! ¡Corre a la red! Todavía le queda un ojito. A la otra todavía le queda un ojito. ¡Ahí te viene el chile! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hide! ¡If you can! ¡Ojito! ¡Fifteen segundos left! ¡Sale el pecho, eh! ¡Sí, sí! ¡Five seconds remaining! ¡Five seconds remaining! ¡Le erro, boludo! ¡Ah! ¡El pecho no sabe cómo lo tenía, eh! ¡Está en el pecho! ¡Uf! Si que no tengo enchufado